Hola amigos de youtube y bienvenidos a este canal de Gronin677 Continuamos con la historia de Ibaro IV Desde el último punto de control donde hemos quedado Ya podemos ir y volver de la Podemos ir y volver a la donde el hijo del hijo que esta casi igual de vio Que misión tenemos Tenemos A A A Voy por aca Habla con el desmone A 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 ¡Vamos! En plan, le has estado pegando demasiado a las drogas, pero tengo los ojos bien abiertos. ¡Eh! ¡Es Trotamundos! ¡Trotamundos ha vuelto! Desmono. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Uh! ¡Des! ¡Te dije que la matriz de estabilización molecular aguantaría! Muy gracioso. Ayer no parecías tan convencido. Me alegro muchísimo de verte. ¿Funcionó? ¿Conseguiste entrar en el instituto? Eh... funcionó. El interceptor de señales funcionó. He estado en el instituto y he vuelto. Casi no me lo puedo creer. ¿Y la holocinta de Tom? ¿Contactaste con el patriota? Vi al patriota. Conocí al patriota. Se llama Liam Binet. Sabía que lo lograrías. Visitamos hasta el último dato que hayas obtenido. Escribe un informe completo en el terminal de Pam. Cuando acabes, lo analizaremos y determinaremos el siguiente paso. Adelante. Ocurren más cosas de las que sabes. Créeme. ¿Cuál es el terminal? ¿Cuál es el terminal? ¿Cuál es el terminal? Ah, acá. No es malo. Espero que esta vieja no se vaya a torcer y... Las últimas cerradas. Creando modelo estadístico para la operación... Y se vaya a meter allá en el... Me voy a traicionar. ¿Qué rindo quiere hablar contigo? Parece importante Pocos conocen la importancia de Bunker Hill y del activo que tenemos allí Haz que siga siendo así Análisis preliminar completo Nos falta algo para continuar Afirmativo Patriota requiere credenciales de administrador para el software defensor de códigos Indexación cruzada de administradores de seguridad del CIT Consenso de la Commonwealth de 2077 Filtrando por estructuras supervivientes Una coincidencia Bergman Wilfred Bergman Wilfred Registrado como copropietario de Cambridge Polymer Labs Probabilidad estimada del 81% de hallar credenciales de usuario en estas instalaciones Pues allá voy Una vez tengas la contraseña vuelve Con un poco de suerte ya tendremos un plan de actuación ¿Consigue qué? ¿Dónde queda? La contraseña defensor del código Aquí Hasta no está No está descubierta Por eso no puedo viajar Tengo que viajar acá Está lloviendo Tengo que viajar acá Tengo que viajar acá No sé cómo voy, está bien, pero por acá, se queda, esta chica se queda como queriendo paisaje, no sé. Gracias por ver el video. Ahora aquí voy. Gracias. Eh, ya comenzaba. Gracias. Esto es que me toca borrarle porque es que, como no tiene espacio para guardar, cuando llega a una parte de guardado, aparecía ahí en la pantalla. Aparece en la pantalla que no se puede guardar. Que no se puede guardar. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Las prestaciones incluidas son? Sueldo competitivo, seguro sanitario, seguro de vida y dos semanas de vacaciones pagadas. Hay ofertas de empleo en el campo de la investigación científica. ¿Inicio tu solicitud ahora? Claro. Ni el fin del mundo impedirá que nos pasemos el día en la oficina. Vamos a ver qué ofertas hay disponibles para alguien de tus características. El aumento de demanda de trabajadores en todos los campos nos ha hecho condensar las pruebas laborales. Primera pregunta, ¿tienes experiencia previa con la síntesis de polímeros? Síntesis de polímeros, ¿de qué estás hablando? Calculando resultados de prueba. Puedo ofrecerte el puesto de personal de conserjería. Te espera un gran futuro fregando suelos. ¿Quieres la orientación antes de empezar a trabajar en los laboratorios? Sí, supongo. En las revisiones anuales se tiene en cuenta el entusiasmo de los empleados. Sí, ¿de quién, amor? Oli. Oli. Busca un sitio libre y empezaremos la presentación. Oli. 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 Seguire... Presentación. Busca un sitio libre y empezaremos la 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 presentación. Has visto mejores días, ¿eh? Busca un sitio libre y empezaremos la presentación. 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 Y está en la dirección. 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 Y está como arriba. Y está en la dirección. Sí. Y está en la dirección. 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 ¡Ayuda! Será imposible piratearlo La seguridad es Todavía no tampoco No podré saquearlo Es joder No 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 Ninguna de estas misiones Buenas tardes por ver compadre ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video 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 Vámonos Bye bye Gracias por ver el video A la salida Bye 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 A mi izquierda 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 ¡Haz desaparecido! ¡No es justo! ¿Qué demonios ha sido eso? ¡No es justo! ¡Vamos! Si, era un puto querido. ¡Vamos! ¡Malditos ruidos! ¡Fugebo, pequeño humano! ¡Se han ido! ¡De repente! Mmm... ¿Por qué te caes, perro? ¡Azul! ¡Tenemos compañía! ¡Majadnos! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta procliva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has cometido un error! ¡Ahora pagarás por él! ¡Suscríbete al canal! 24, 18, 18 Está por aquí ¡Arriba, wey! ¿Vas viendo por aquí? Si señores, si me sirve esta escala Si me sirve esta escalerita, perro Venga, agatame una red guay ¿Vas Mendoje una noca cual? ¿Vas con mi? ¿No? ¿Vas me sirve esta escala? Aquí es, aquí es. Rascacielos en ruina. Rascacielos en ruina. Ya, sois unos cuantos eh, por ahora. No quería que llegáramos a esto. ¡Creo que esto es para ti! ¿Qué queréis? Dios, espero que haya un pueblo sin parades. De forma pan. Rascacielos en ruina. ¡Vamos! 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 V Vamos azul Refle de combate Vale Deja que te lleve algo antes de que te hernies Si puedes No, tu no puedes llevar más No, tu no puedes llevar más Vamos 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 Uy, esta no la puedo hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que ayudarme, han secuestrado a mi padre Cálmate, cuéntame todo lo que ha pasado Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días Si no pagamos lo matarán Pero yo no tengo tanto dinero Aquí está el rescate Hágales cuando vuelvan Vale, gracias Solo espero que esos saqueadores cumplan su promesa Gracias, chau Justo, chau Gracias. 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 Vamos a ver completo dónde está. Se la pasa aquí y no va a pelear. He rescatado a la persona secuestrada. Ya tenemos otro asentamiento de nuestra parte. Bien, otra victoria para los Minutemen. Sigue así y muy pronto toda la Commonwealth estará con nosotros. Si tienes tiempo ha surgido una cosa. Parece que están intentando plantar cara a unos saqueadores. Es una buena ocasión para enseñarles los beneficios de permanecer todos unidos. Estoy cansando esta chocadera. Parece que está aquí, ¿no? No. 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 y dice ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¡Hijo de puta, bicho! ¡Salté ahí, imbécil! ¡Salté ahí! ¡Eh! ¡Oh, dear! ¡Salté ahí, imbécil! ¡Ah! Pero ¿qué tienen esos pichos? ¡Hijo de puta, ni los mutantes! ¡Son tan duros! ¡Jerga, pero! ¡Este que se demora más para cagar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Salté ahí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.